Fly Melodies Yo, cara rosa, records, perras Yo, yo Yo, y que pedo culero, yo llego primero Siempre que disparo mi tiro es certero Yo ya no le rezo a Dios porque estoy ocupado Rezándole al dinero Ey, el dinero lo cuento por kilos Ey, cuídate que mis versos traen pilo Ey, vengo más fresco que nunca Modo Samurai es sobrado estilo Y ahora andamos contando monedas Pero luego contaremos billetes Ey, pero van a ser todos de mil Si no sabes pues pa' que te metes Ey, mi favorita en el phone es la calculadora Ey, la uso tanto Ay, estoy sumándole a todas horas Ey, tanto dinero que muevo Ey, necesito contadora Ey, es que tengo tanto dinero Que ya me parezco a Ronald McDonald Y goles como Maradona Ey, no te metas en mi zona Ey, me dicen no menos eso Porque traigo una cerveza y una dona Ey, y toda la mierda que hago La hago porque puedo y también porque quiero Por mi mujer, por mi familia Y también por él de ser perras me muero El presidente el otro día me habló Él quería que negociáramos Me dijo que me da todo lo que tienes Y le vendo un poquito de mi flow Y el dinero pa' mí es un deporte Ya te llego la fecha de corte Viajando por todo el mundo en primera clase Eso es como yo que no hay pasaportes Condenado al dinero con grilletes Esos raperos para mí solo son juguetes Porque sabes que tengo estilo Pero yo siempre vivo y sueño con los ceros Tu signo es menos y el mío es la cruz Al ver el dinero en mi cuenta te daría un susto Para mí es un gusto Mira como luzco Que sea rico para el de arriba es un gusto Y el de abajo me está pidiendo un préstamo Me dio su alma el infierno por lo que en un día ganó Estoy sentado en el trono De arriba me coronó La corona de espinas es mía y la cruz se invirtió Para mí es divertido A ellos dos yo les pido Creé un puente entre el cielo y el infierno Se juntó Se juntó Se juntó